La Municipalidad de Corredores intervendrá al puente de San Josecito de la Argentina, donde recientemente ocurrieron varios accidentes que inclusive dejó a una persona fallecida al caer al cauce del río. Vecinos de esta comunidad se habían quejado del mal estado de la estructura. Nosotros hicimos un estudio, tenemos un problema con una viga H que aparentemente está un poco torcida en las bases del puente. El departamento de ingeniería, la unidad técnica en ese momento lo está valorando para ver si es posible cambiarlo por una losa de cemento y que la viga soporte la losa como tal. Sin embargo ya en ese momento están comprando unas barandas o unos tubos redondos para por lo menos colocarle barandas y evitar que se vayan niños o que sigan yendo vehículos al río como tal. En la municipalidad solicitan paciencia a los vecinos para darle una solución definitiva a este tema. Claro, de momento pues que tengan un poquito de paciencia, nosotros esperamos en este mes ya tener mínimamente las barandas instaladas y se estará valorando el tema de cambiar la losa completamente por una losa de cemento y que ya no sea de tablas en este caso. La restricción a vehículos pesados es otro de los puntos que están analizando. Sí, sí, correcto. Este es un tema complicado, ¿verdad? Este es un tema complicado de supervisar. Dentro de este estudio que estamos haciendo también queremos ver si restringimos con alguna viga o alguna rotulación para que los camiones no se recarguen tanto en este puente. Durante los últimos días se mejoraron otras estructuras, en especial por donde tienen que pasar estudiantes. Este, aquí colocamos unas barandas con el fin de que los niños no se caigan, ¿verdad? Sabemos que hay una gran cantidad de escolares que transitan este puente y el temor nuestro, así como de la señora directora, es que alguno de estos muchachos vaya a caer al río, ¿verdad? Claro, hay algunos vehículos que transitan por ahí, es un puente que no está construido para eso. Entonces puede comprometer tanto la vida de las personas que transitan a pie como los que transitan en vehículos. Este puente es una gran preocupación para los vecinos de esta comunidad en el cantón de corredores de la zona sur.